Legrán solicitó censura como en la dictadura. En reciente entrevista el actor Federico Lupi se refirió a Mirta Legrán. ¿Otro personaje? Bueno, una mujer de la televisión. Yo sé que yo he ido muchas veces a lo de Mirta en una época, hace muchísimos años. No sé qué es lo que me irrita más de Mirta. Si su profunda extensa ignorancia o su caroza totalmente reaccionario de su alma. Un alma pobre, pobre, que dice cosas que son francamente agresivas y que desmienten la capacidad humana que tenemos de convivir. Como respuesta, la otrora viva solicitó a la presidenta de la nación tome cartas en el asunto. El señor Federico Lupi estuvo en el Uruguay y tuvo expresiones tan desagradables en contra mí y dijo que era ignorante y pobre de espíritu. No soy ni una cosa ni otra Federico Lupi. Me extraña, yo creo que era un señor Federico Lupi, pero he descubierto que no. Y a mí me sorprende que este gobierno produzca o promocione o posibilite que gente, actores, hablen mal de sus compañeros, de sus colegas. Me parece muy mal gusto lo sabrá la señora presidenta. Si no lo sabe señora, tome cartas en el asunto porque es muy feo. El disenso tiene que existir. Permítanos que de pronto no estemos de acuerdo con ciertas actitudes o gestos o programas o cosas del gobierno. Ahora bien, Legrand dice que Federico la critica por sus posturas anti-gobierno y no por este tipo de exabruptos. La verdad, Chiqui, este es un clásico mío y la gente adora esta canción. Yo la adoro, la adoro, la adoro. Además le viene bien a mucha gente. Es verdad, es verdad. Y qué ganas de no verlos nunca más también. Es verdad, mirá. Es plural también. Me acordé que se vayan todos. Voy a hacer una canción que de aquí. Que se vayan todos, que se vayan. Por ahí tenemos suerte, por ahí tenemos suerte. Feo lo que voy a decir, ¿eh? Que el cadáver no estaba en el cajón. Que el cajón no era lo suficientemente largo, extenso, como para que cupiera el cuerpo del presidente. Es feo, es desagradable hablar de una persona que ha desaparecido así, pero bueno, esto es televisión, esto es televisión. Se conmovió ver todo lo que pasó en el entero de Kirchner. Fue muy doloroso ver tanta gente llorando, mucha juventud. A mí me... Muchos dicen que les pagaron, algunos les han pagado. No, yo no veía para nada eso. No, yo no veía para nada eso, ¿eh? No, no, no. No, no, pero bueno, yo no veo de lo que dice la gente, se comenta. No es que yo lo piense. Pero la gente, mira, te voy a hacer una pregunta muy delicada. La pareja de homosexuales, suponte que adoptan un chico, un varón, como tienen inclinaciones homosexuales, ¿no podría producirse una violación? No, no, eso es una perversión. De los ejemplos casi al azar seleccionados de fragmentos legranescos, surge lo acertado de las reflexiones del primer actor. Ahora bien, como reparaba Víctor Hugo, Legrán siempre escuda sus barbaridades en lo dice la gente. El argumento, con todo respeto, de Mirta, de pregunto, me pongo en el lugar de la gente... Yo le voy a decir lo que dice la gente, lo que dice la gente, la calle. Yo no humillo jamás a mis invitados, pero después en lugar de la gente, discúlpeme, porque yo me voy por ahí a la parte, no frívola, pero lo que de pronto el público quiere saber. Hay que decir en el lugar de qué gente se pone uno. ¿No podría producirse una violación? No, no, eso es una perversión. Mirta hizo la pregunta que hizo en función de sus criterios que se compadecen con los de gente que piensa que alguien puede adoptar un chico y violarlo. Lo cual es tan pero tan perverso que cómo estás por dentro, tenés que preguntarte. En este caso se puso en el lugar de la más despreciable gente que exista en el mundo. La percepción instalada de que Mirta pregunta lo que la gente quiere. La verdad que a veces pregunta lo que la gente quiere y lo que la gente no quiere. Es lo que ella quiere. Lo que ella quiere y lo que el entrevistado no quiere. ¿Vos sos Carlos? Sí. La apellida es un problema. Mirá, ser tan femenina es llamarse Carlos. ¿No? Pero vos sabés que... Se puede llamar Julio también. No, no, pero el Carlos es muy macho, muy macho. ¿Vos sabés qué? Macho, muy macho. ¿Vos sabés qué? Entonces, la opinión de Federico, ¿no interpreta a la gente? No sé qué es lo que me irrita más de Mirta. Si su profunda, extensa ignorancia o su caroza totalmente reaccionario de su alma. Un alma pobre, pobre. Por último, Legrand, con pretendido efectismo, compara a este tiempo con los de la dictadura. ¿Qué es esto? Yo esto no lo he visto en mi vida. ¿Quiénes da letras? ¿Quiénes son? Y los programas de radio, de televisión, de Canal 7, de Canal 9, que hablan mal de las figuras. Pero, ¿qué es esto? Yo no lo he visto. Mire, yo he pasado por todos los gobiernos. Pero esto, que tus colegas, tus compañeros, hablen mal de los otros porque no estás a favor del gobierno, no lo he visto jamás. Y basta con esto. Termina el gobierno con esto. Es muy feo lo que están haciendo. No se habla mal de la gente porque de pronto decís que algo no te gusta. O que no te gusta algo que ha dicho la presidenta. O que una acción de gobierno no te cae bien. Estos señores hacen la democracia. ¿Qué es esto? ¿Una dictadura? ¿Es una dictadura? Pero en tiempos del genocidio, Legrán era cómplice. Afuera se da cuenta de que es realmente notoria la campaña anti-argentina que hay. Nadie sabe la tranquilidad que a uno de los momentos más críticos que hemos pasado se ha respirado siempre acá. Porque se ha respirado tranquilidad. Carencia de información, lo que no es una cosa. La cosa contra Argentina es otra. Yo no lo he visto. Lo que estamos viviendo ahora es una campaña organizada. ¿Por qué? Yo pienso que es un grupo orquestado. Cuando empezó el Mundial, empezaron a transmitir por televisión. Yo creo que nos hizo mucho bien. Dios, yo sabía en el último partido. Todos llorábamos. Hombres, mujeres, hombres. El presidente lloraba. El presidente Lidera también con la misma. Yo lo estoy contando ahora y sigo emocionado. El argentino realmente... Sorpresa y media. Mirta Legrán, Alfredo Astiz y Emilio Macera. Según lo expuesto en este informe, ¿no fue benévolo Federico con la ex diva? No sé qué es lo que me irrita más de Mirta. Si su profunda extensa ignorancia o su caroza totalmente reaccionario de su alma. No sé qué es lo que me etcétera. Gracias.